¡Vamos! Ola, sola, sola, sola ¡Vuelta! 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 ¡Ey! ¡Bé! 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 ¡De sabor! ¡Shell! ¡Váyanse bien! ¡Eh! 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 ¡Gosa! ¡Guau! ¡Guosa! 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 ¡Ahora! 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 ¡Eh! 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 ¡Ven a por Monterrey! ¡Por venir chapupo! ¡Saludos! ¡Eh! 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 ¡Gózalo, gózalo! ¡Eh! 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 ¡Ahí va Stormal! ¡El buro! ¡Narajas! Ya llegó el manicero, ya llegó Para arriba ¡Hala! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! 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 Se huele sabroso Amigos de Porvenillo Popo Con Marcos el Junior ¡Bueno! ¡Ey! 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 ¡Gipal! 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 ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Jeje! ¡Hora, hora! ¡Ese traqueteo! ¡Ese traqueteo! ¡Ese traqueteo! ¡Se baila el sabor, siente, sí, señor! ¡Citura, cadera! ¡Citura, cadera! ¡Citura, cadera! ¡Jeje! ¡Los hombros, compara! ¡Los hombros, los hombros! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué sabroso se baila! ¡Qué bonito se disfruta! ¡La música del maestro de sabor! ¡Marcos el Junior! ¡Señor! ¡Rrrr! ¡Ahí va con el ingeniero brujo! ¡Salud! ¡Señor ingeniero! ¡Hasta todo, papá! ¡Poto por el Face! ¡Ya! ¡Anda, eh! ¡Así, bueno! ¡Vaya, vete por caos! ¡Para el Tortuga, mayor! ¡Cuidquio! ¡Cuidquio! ¡Para el Wisdom! ¡Que pasar! ¡Seré brujo! ¡Los hombros, veninos de luces! ¡Era, rúgatame la PERA! ¡No boyes! Ya se cansaron Que si ya se cansaron Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Ey, 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 ey ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba compadre! ¡Ahora compadre! ¡Hola! ¡Gosa! ¡Que esa brasa se baila! ¡Y arriba las solteras! ¡Con todos los papáres! ¡Muchas solteras esta noche! ¡Qué bonito se baila, sí señor! ¡La mujer es soltera, las manos arriba! ¡Mujeres solteras, las manos arriba! ¡Mujeres solteras, las manos arriba! ¡Mujeres solteras, las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡El grito de las solteras! ¡Mujeres solteras! ¡La pundo a usted! ¡Muño, Buena Ferroña! ¡Hey! ¡Ponalupe! ¡Tuby! ¡Ya llego, ya llego! ¡Allá, por allá! ¡Salud! ¡Muño, Lisha! ¡Muño, Lisha! Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va el manicero Ya se va el manicero, ya se va el manicero